¡Hola y bienvenidos fans de Levilla Games! Soy Leviator y estamos aquí en el Gigante de Babil Final Fantasy 4 para completar el Gigante de Babil. En el anterior episodio matamos a Pajamut y ahora tenemos su invocación y ahora hay que hacer el Gigante de Babil. Estamos dentro de su shuriken más fuerte y son todos débiles al rayo. Así que vamos a invocar a la MUT y ya está. En teoría, invocando a la MUT deberíamos ser capaces de matarlo a todos. Es que le hace mucho daño a la MUT. Ya está. Entonces eso, es un gasto de magia negra de la MUT por turno, pero bueno. Ah, y aquí se farmea muy bien, eh. Aquí para farmear sube un montón de nivel. Pero no, no farmaremos, eh. Porque el boss no es difícil, creo recordar. El boss de esta zona... ¡Ojo! 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 ¿En serio? ¿No mueres? ¿De verdad? Venga, hombre, tío. No podéis ser tan fuertes. Ya está. La muy centella. Creo que si hacemos eso no nos pasamos cualquier nivel. La muy centella y el resto que ataquen un poco. Rosa que cure a Cecil. No puedo. Un éter. Gracias. Qué útil. Apenas he gastado 15 de esos. Como si fueran pastillas de Cominola. Vale. Flechas de Yoichi. Son peores creo que las Artemisa. Sí. Sí. La Artemisa es la mejor flecha. Porque no hay más, ¿sabes? Así que hay mejor espada, mejor lo que sea. Mejor tan, mejor cual. No hay más flechas. No hay más flechas. No hay más flechas. Espérate. ¡Lamu! 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 ¡Lamu ataca por lo que más quieras. ¡Lamu! ¡Dale duro! ¡Fuera! Bien, se echa menos el llanto de Kate, tío. Al principio era el combate, he quitado un montón. Vale, estómago gigante. Este tiene forma de estómago. Ojo, lo de siempre. Invocar la Muu. Ni Jitsu, Resteya. No, cambiarla no. No, ni Jitsu tampoco. Tendella. Ahí. Decision. Más que doble. Una más. Una más. Kamu. Tendella. ¡No! ¡Uf! Se ha quedado vivo. Que justo ha ido, eh. Eh, vale. En teoría te pasas el juego al nivel... No lo sé. Eh, 60. Vamos un poquito adelantados. El nivel recomendado. Solo un poquito, eh. En teoría dice que Bajamut requiere menos nivel que el boss de este lugar, pero me parece más difícil. Vale, ojo. Un momento. Vale, es que va a atacar Sessi. Es el problema. Que Sessi no lo controlas. No, no. No. Sí. No, no. 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 Pagamos, ¡Que con la luz! Pagamos, 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 Pagamos y Pagamos. ¡Pagamos! ¡Pagamos! ¡Gracias por atacar! Es normal... poder elegir sus ataques. Nah, ya está. Uy, no. Todavía he hecho la magia. Toma ya. ¡Muere! ¡Muere! Nivel 60, aprendió full goal. Al 80, creo, Ridi aprende meteo. Creo. Creo, no me acuerdo. Creo que era el 80. Que Ridi aprende meteo. 80 o 75, por ahí. Yo pensé que era el 99, pero no. De aquí sí que lo quiero coger todo, porque... A esta mejorra no se vuelve, obviamente. 小ara no lo podrá hacer. Esto no quiere. Estamos dentro de San Antonio. No. Priorizamos con ese nivel roo. Si os muermo, no. Guión con el 5 o el 0,. 유viro por esta mujer. Que es el 60, más de una u otra. A estos 22, ¡?!" Lleva la bendición por hacer algo No, no lo mates No lo mates No hay nada que dos curas más no puedan No puedan remediar Salva la muerte Por favor, Cecil, suelta esa espada Me estoy cansando No quiero que la tengas Quiero que pierdas esa espada para siempre ¿Sabes qué estoy pensando? En darle todas las manzanas que he ido recogiendo a lo largo del juego Y no he usado a Cecil Las manzanas de plata, de oro y de tal Aumentan la vida máxima Y tengo un montón Se las podría dar todas a... A Cecil Y las gotas mágicas a la otra Es que me estoy quedando así para nada, ¿eh? ¿No lo mates? ¡Mierda! ¡Megachis! ¡Magia perdida! ¡Uy! ¡Kramu! ¡Vamos a verlo! ¡Mierda! 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 ¿Vamos a hablar de un buen amigo? ¡También está! ¡Me he hecho un buen amigo! ¡Nunca! ¡¿Como es esto?! Vale, es que está puesto para que le dé a todos, pero no, le da solo a uno a veces, se quita. No queda mucho, ¿eh? ¡Oh! ¡Ahí va! Es aquí ya, ¿eh? Hemos llegado. Aquí, aquí puedes farmear, pero tocamos. No, no, sorpresa, no. Huye, 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 huye. Que nos la pueden liar, ¿eh? Para empezar, si luchamos, Cecil muere, ¿eh? Claro, bueno. No pasa nada. Aquí hay un... Está esto aquí, aquí no te pueden atacar, ¿sabes? Todos los monstruos que hay. ¡No, no! ¡Manzana dorada, solo tenemos dos! ¡Qué poco! ¡Manzana de plata! Ah, bueno, ahí hay más. ¡Gracias! No es quien creemos que es Pues aquí te haces la Esta porque le compras Ah no vale no Farmeas le compras cabañas y tal Aquí te llegas hasta el nivel que quieras Es la mejor zona de farmeo El juego Pero es que paso tío Paso bastante Probablemente para la segunda partida Como hay que matar dos bosses más Lo hagamos Pero para esta no Venga, por el boss A ver un momento Habilidades y tal Creo que va todo bien Bueno, a por ello Bueno, a por ello Te robarás de tu ¿Cómo lloré por esto? Cuando a la última vez nos encontraste, me enseñaste una gran verdad Que muchos son más poderosos que uno Contra todos a la vez Contra todos por orden Archidiablos elementales Hay que procurar que este pavo no nos haga maldición Porque como nos haga maldición Vamos a estar bastante fastidiaditos Este es el fácil, ¿vale? Este no hay que hacer nada Este se hace solo, básicamente Con este podemos ponernos coraza y espudo a todos Es que no hace falta que hagan nada O sea Pues Sale piro Piro más más Que lo quema No, invoca a Ifrit Toda la bendición Turro vale A ver si tiene algo No tiene nada Ahora te lo digo ya Pero es que es por hacer algo Es por no lanzarle, ¿sabes? Tampoco quiero atacarle Porque nos puede contraatacar con la maldición Y no quiero que pase eso, ¿sabes? Pero este es muy fácil Este muere ya Ostras, quita mucho, ¿eh? Vale, vamos a... No, 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 no Lo ha hecho, ¿verdad? Nos ha metido freno a todos No, ceguera Ah, no, nos ha metido freno a todos Vale Bueno, pues que lo haga Porque total Va a morir ya O sea Vale, vamos a morir ya Eh, invoca a Ifrit, tío No sé Este es el más feo El más horrible de todos, tío Porque, o sea Este está Al principio Es el más débil Pero ¿Qué hace eso, tío? Se hace lo de la elegía maldita Y eso Vamos a tener que hacer Esna uno por uno Pero para eso Primero hay que matarle Porque si no No lo va a volver a hacer Es que le mete freguera, tío Es que le mete freguera, tío Sosotato Que asco Sosotato En sota Que pases Y comete Ceguera, eh Me hay que Ojo No De El más Me ha parecido que me quedé en el momento de irme a todos a mi. ¡Astratad! ¡Vamos! ¡Os he visto que me quedé en la puerta! ¡Ya esta, tío! Este es más fácil todavía, ¿eh? Podemos prepararnos... El más difícil es el pavo este. Eeeeh... Ya me saldrá. ¡Este tío! Ya sabes lo que digo... ¡Lanza freno a todos, en serio! Pues hago prisa, prisa, ¿eh? ¡Ya está! ¡Sin efecto, pues ya lo tienes! ¡No! ¡Mierda! Hay que hacer ya baja mute, ¿eh? ¡Mutis, no! ¡No, no, no, no! ¡Falla! 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 ¡Que se te ocurra, ¿sabes? ¡Fuera! En teoría, nada de lo que hace así este volteado funciona, ¿vale? En teoría... En teoría... Vale, prisa a... ¡Sin! ¿Ha fallado? ¡Perfecto! A ver, este tiene freno, pero se lo va a quitar ya... Este tiene freno... En teoría puede hacerlo del tsunami, ¿eh? En teoría puede hacerlo... ¡Ay, mira! ¡Nos ha aportado! ¡Ah, fuera! A ver, esta... Y prisa... A... A... A este la tiene... A este... Vale, hay que curar... Vamos a curar un poco a Cecil... Pues es que... La cosa está en que... Ninguno va... Ostras, espérate... Espérate, se va a liar parda... Se va a liar parda... Porque Cecil... Ataca constantemente... Y si atacas al tornado... Hace un contraataque, ¿verdad? Quiero recordar que sí... Va a haber que paralizar a Cecil... ¿Podemos paralizarle? Quiero paralizar a Cecil, ¿eh? Lo digo en serio... Si no se puede liar muy parda... Hay que... O matar a esta tipa ya... O sea, ya... O paralizar a Cecil... No funciona... Mierda... Si Cecil sigue atacando... Se la va a liar parda... ¿Ves? Fórtice... La Magnetype... ¿Ves? De estas... La Management... No funciona.... Debes asegurarse aportar... Que... De estas dueles... Tienes dos. Me ergar Tienes dos... De todas... Incluso... No una applicable... inquece... Aquí, como no tienes a Keynn, no puedes salir de ese paso... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! Eso ha subido niveles, ¿eh? Logro desbloqueado y retaste a los archividades ornamentales. ¡Vamos, Zimus! ¡Hemos fracasado! ¡Otra vez no! Una victoria, indiscutible. Tenía piernesitas. Vale. Pues hay que curarse. Y ya está. Y ya está, no. Aunque da el boss de verdad. Que el boss de verdad... Eh... Estoy preocupándome ahora... Porque... Uy... Por... Por qué... Para empezar, no me acuerdo cómo se mataba. Había que hacer una cosa concreta. Y... Como Cecil hace el ataque constante... Pues nos la puede enviar bastante. Porque en este no hay que hacer el ataque constante. Hmm... Un momento. Que leo una cosa y ya voy. En serio. Fuera. Siento falta yo leo. Siento falta yo leo. A ver, que lo lea. Un momento, un momento. Vamos por el que no hay que hacerse. Debió. Es unafa. Me acompatía. Que leo. Debió... Y... Que leo. Que leo. Que leo. Que leo. Cuidado. Que leo. Yo he cuidado con el... Que leo. Debió. Que leo. Este nódulo contiene los sistemas de control del gigante ¡Es enorme! Primero hay que destruir el nodo de defensa de lo contrario Reparar el nodo de control ¡Mentira! Primero hay que destruir el nodo de ataque ¡CPU! Tiene nodo principal, nodo de ataque y nodo de defensa Hay que destruir el de defensa Punto, ya está, no tiene más Nodo de ataque Eh, freno... No, espera, freno Esa es la cosa Que hace eso Y eso Revienta bastante Oh, mira, por suerte Por suerte ha Ha hecho así La cosa es tan que Una vez destruyamos el nodo de ataque No vamos a sufrir daño más en todo el juego O sea, en toda la partida O sea, en todo el combate, vaya O sea, que lo destruyes y se acabó Pero es poderoso Y hace ese haz de láser constantemente La cosa es tan que Una vez superes el problema de la de láser Se acabó Pero si nos lo tiran ahora Morimos Se acabó Venga, muere, 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 muere Toma ya Se acabó El combate ha superado Ahora hay que destruir al pequeñito Si destruyes al grande El pequeñito Revivirá a los otros dos Eso es verdad Parece bastante flipado Vamos a hacer medios, tío No lo hemos hecho todavía Si destruimos al pequeñito Eh, revivirá a los otros dos Así que hay que hacer full Full grande No, o sea, full pequeñito Ya está, fuera No podemos dejar autocombatir todo What the fuck ¿Qué? Ostras No había visto eso jamás Jamás me había hecho ataque Ostras Si hago espejo, ¿qué pasa? Ay, no puedo Bueno, no pasa nada Ostras, te lo juro Jamás me había pasado eso, eh Jamás me habían hecho ese ataque ¿Será nuevo? ¿Será nuevo? Para que no Para que no Para que no Sea tan fácil Ostras No me lo esperaba, eh Ostras Ostras Se puede poner muy tenso esto, eh Regenerar ¿Qué hablas? ¡Y se te ocurra! ¿Qué hablas? ¿Lo he hecho al revés? ¿He matado a la que no era primero? A lo mejor había que matar a la otra primero Sí, es verdad Había que matar primero a la... Primero hay que matar al de defensa La madre que me parió La madre que me parió Mira, aún podemos, aún podemos Hay que matar al de ataque Hay que matar al módulo de ataque Una vez matamos al módulo de ataque se acabó Bien, ya está Ostras Bien, ya está Bien, ya está Tenga, ya está Poder Pero bueno, lo he desbloqueado, derrota la CPU. Hecho. ¡Se ha parado! ¡Tú! Golbez. ¿Cómo te atreves a intrometerte? Tú eres... ¿No puedes hablar, viejo? ¿Pero acaso no sabes ni quién eres? ¿Quién soy yo? ¡Despierta! ¡Barré! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué me estaba tan consumido por el maldito? ¿Tú has regalado tus sensaciones, entonces? ¿Tú... ¿Tú recuerdas tu nombre de tu padre? ¿Mi padre? Su nombre era Cluia. ¡Hermanos! ¿Entonces eres... Cecil's own? ¿Brother? Golbez es mi... You were being manipulated By the all-powerful will of Zemus. Your Lunarian blood rendered you an easy target for his curse And bound your thoughts and bound your thoughts to his. To think Cluia's sons would be made to fight one another. Clu! ¡Lasoya! I fought him. I hated him. My own brother. You are... My brother. But... Were it me? The one Zemus chose to control. Our roles might just as well have been reversed. No. There was evil in me. Long before all this. What? Oh. I'm the one... Who abandoned you. Horl. Y ahora hacemos una pequeña parte de la historia. Se va a hacer muy largo el episodio, pero me da igual. Os aguantáis. Cecilia. Lo has hecho muy bien, cariño. Es un niño muy fuerte. Es un niño muy fuerte. Sí. Un regalo de los dioses. Theodore. Lo llamaremos Theodore. Es un nombre de niño. Significa regalo de los dioses. Theodore. Es un nombre bonito. Esa es Golbet. Tendrá una vida. Tendrá una vida plena. Esa es Golbet. Ah. Oh. Nani. Oh. Mira cómo corre. Oh. Nani. ¿Qué ocurre, Theodore? ¿Dónde está padre? Sigue fuera. Venga, vuelve a la cama. Y una mierda. Entra luz. Las ventanas. Es de noche. Entra luz. Vale. No digo nada. Solo que no se han molestado en meter otro... Es innegable que tu padre nos ha asidido muchas cosas. Nos enseñaron la magia y la forma de sucrar los cielos. Es Mist, eh. El pueblo es Mist. Si esos conocimientos siguen divulgando, si algún reino os usará para hacer la guerra. Es triste, pero así es como jura el reino de los hombres. Es de día... Bueno, no vamos a decir nada. Es excluyar. ¿Otra vez las estás mirando? Sí, Theodore. Te gustan mucho las lunas, ¿no? Venimos de ahí. Sí, me gustan. ¿Por qué? Algún día te lo explicaré, cuando seas lo suficientemente mayor para entenderlo. Ya soy mayor, sé usar la magia. ¿Ya dominas cura? Bueno, no, pero... Entonces todavía tienes cosas que aprender. Venga, ya es tarde. Ve a la cama. Vale. Madre mía, me doy unos retacos. ¿Estás hecho, tú? No hay inventario, no puedes abrir nada. Estaría guay, tuvieras una espada. ¡Arriba! ¡Madre! ¿Qué pasa, madre? No te preocupes, me pondré bien. Pero estás muy pálida. Es porque trabajo muy duro. ¿Qué quieres decir? Tengo que asegurarme que llegue sano y fuerte. ¿Quién? Tu hermanito o hermanita. ¿Voy a tener uno? Sí. Bien, voy a ser hermano mayor. Sí, y deberías irte ya a la cama. Los hermanos mayores tienen que dar ejemplo. Es verdad, buenas noches. Un hermanito o una hermanita. ¿Cluya? ¡Padre! Fueron los que no estaban de acuerdo con sus enseñanzas. Usaron la magia. Le he echado piro y está ardiendo. Cluya ni siquiera intentó defenderse. Y, oh, dor. Padre, padre, ¿estás bien? ¿Acaso me equivoqué? No has hecho nada malo. No puedes ser responsable de cómo usar a la gente lo que tú les das. Gracias. Y, oh, dor. ¡Padre! ¡No! ¡No! Cuidado, Cecilia. ¿Por qué? Puede explotar. ¡Cura! ¡Cura! Usa a Lázaro, indécil. Tío, dor. ¡No! ¡No! ¡Mua! Es un niño. Tengo un hermanito. Por favor. Dejad. Dejad que lo coja. Debes descansar, Cecilia. Por favor. Tío, no hay sangre. Tiene que estar todo eso y nadie... Gracias. ¡Al cielo! ¡Madre! ¡Madre! Ah, está en un kit. Sabía lo arriesgado que era este parto, pero quiso seguir adelante. Y os dejan solos en la casa porque nadie os quiere. Han muerto tus dos padres y a nadie le importa. Es horrible ese hermano tuyo, ¿verdad? ¿Qué? Él es la causa de todo tu sufrimiento. ¿Quién anda ahí? Si no fuera por él, tu madre y tu padre seguirían vivos. No, mientes. Eres... Eres un sufi insecto, nacido de las fauces de un dragón muerto. Para, déjame en paz. ¡Te llamaré... ¡Golbert! Es Simus, que le controlo. Punto pelota. No hay más. ¡Eso es! ¿Qué hace un bebé aquí? ¿Qué ocurre? Parece que lo han abandonado, majestad. ¡Pobre niño! ¡Pobre niño! ¿Qué ocurre, mi señor? Cecilia. Majestad. La conocía, ella. Perdonad, estaba pensando... Pero el parecido es increíble. Parecido a alguien que fue expulsado de Baronia por culpa de mi cobardía. Nunca... Yo nunca me enteré de esa historia, en plan... ¿Por qué Cecilia la expulsaron? Eso nunca se cuenta. Fusia se enamoró hoy, pero punto. Cuando nuestro padre murió, yo me quedé con nuestra madre, que todavía te llevaba en su vientre. Al principio, los otros campesinos se ocuparon de nosotros. El pueblo de nuestro padre le había regalado algunos secretos de la luna. Pero nuestra madre estaba muy débil y murió antes de que tú nacieras. ¿Será después, imbécil? Te culpé. Me decía que si tú no hubieras venido al mundo, nuestra madre seguiría viva. Cuando todavía eras un bebé, te llevé al bosque de la frontera de Baronia y te abandoné allí. Después de eso, me llevé a los lunes, donde podía esconder los ojos de los demás. Arrachado por la maldición, maldito para mostrar mi cara. No pensaba pedirle por tu perdón ahora, pero estoy feliz de que has survived. What better a pawn could Zemus have possibly chosen than this? Where will you go? To put an end to all of this. Zemus is a Lunarian, as am I. I will go with you. Farewell. Cecil. Y a Ferlamar. Cecil. ¿Está bien? Bueno. Ese hombre. Él quiere morir. Él es tu hermano. Mi hermano. Tu sangre. Tu única familia vivas. Mi familia. Mi familia. ¿Dónde se puede parar? Césil. ¿Este no tiene buena pinta? Cecil. ¿Es, espada? Ella es, espada. ¿Va a la imbécil. ¿O es, espada? ¿Qué? ¿Aquí? ¿Qué? 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 Vamos a hablar más tarde, pero si queréis vivir, será mejor que me sigáis. ¡Rápido! Adiós, gigante. Hasta luego. Se acabó el gigante de Babil. Mi mente... es mi propia, de nuevo. No puedo esperar perdón, pero... ¿Perdón? Es tu culpa que el gigante apareció en el primer lugar. ¡Puérdela! Rosa... Golbez también se rompió libre. Por eso eres libre. Nada de esto fue tu culpa. Así que tú eres Cecil. Qué largo va a quedar este vídeo. Nada de igual. ¿Quién eres? Soy Kane. Kane Ventalto. Soy el hijo de Richard Ventalto, comandante de los Draconarius. Encantado de conocerte. No creas que vamos a ser amigos, Pablo, porque el rey te trata de forma especial. ¿Qué dices? Buscas pelea, ¿no? ¿Qué crees que hace un niño débil y mimado como tú puedas hacerme a mí? El rey no me tiene mimado. ¿Qué respondón eres, no? ¡Para! ¡Rosa! Baroneanos, no lo sé si la causa no es justa. ¿No es eso lo que nos enreña el rey? Pero si ha sido él quien... Los Draconarius no ponen excusas. ¡Ya lo sé! Empecé yo. Eres muy honrado, ¿no? ¿La ves? ¡No ha sido culpa mía! Y supongo que no. A los dos le ponía cachondo la cría esta. Estaba enamorado. Golbes es... Cecil's older brother. Un Lunarian llamado Zemus ha hecho que Golbes es un abogado lunarian como un modo de controlarlo. Golbes y Fusoya vinieron a la luna para poner un fin a Zemus. Pero Golbes era el hermano Cecil? Bueno, en cualquier caso, parece que yo también tengo un crédito para apoyar a Zemus. ¡Hah! Y cuando él se mantiene de nuevo en tu mente, ¿qué entonces? Si eso se puede suceder, me maté sin un segundo pensamiento. ¡Hah! Entonces me ponen en dos. Tengo un par de las manos con este nombre de Zemus. con su nombre de Zemus. ¡Edge! ¡Vamos! ¡A la luna! ¡Pero Rosa y Rydia siguen detrás! ¡Machista! Esta vez, no puede haber llegado a casa. ¡Cecil! ¡No puedes decir eso! ¡Va! ¡Suscríbete al barrio! ¿Qué hace Bajamut? ¿Qué Rydia hace Bajamut? Esto ha funcionado para los adultos. ¡Pero esperas por nosotros aquí! ¡Mucho! ¡Cecil! ¡Cecil! ¡No mueres, imbécil! ¿Que te mueres? ¡Vámonos! ¡Vámonos y cortamos ya! ¡Ya está! ¿Qué se está haciendo esto? Un poco ya... Un poco ya... Se está yendo de madre, ¿eh? ¡A la luna! ¡Rosa! ¡Para de lado, Rosa! ¡No voy a cualquier lugar! ¿Por qué no? ¡Suscríbete al lado! ¡¿Quién te va a curar cuando te estás mal? ¡¿Yo?! ¡¿Qué tengo más?! ¡Rosa! ¡No puedes ganar esto, Cecil! ¡No es necesario de discutir con una mujer! ¡Eso no voy a discutir con más! ¡Tu ayuda es bienvenida! ¡Para lo que nos hemos planeado! ¿Estás aquí también? ¡Esta batalla es nuestra como cualquier persona! ¡Cecil dijo eso himself! ¡Y tener algunos eidolans junto no puede hurtar, ¿no? ¡Eso es verdad, tío! ¡Que tiene a Baja Mut! ¿Sois imbécilos o qué pasa? ¡Vamos! ¡Nos batalla se espera! ¡Que tiene a Baja Mut! ¡Hala! ¡Se acabó! ¡Vamos a guardar! ¡Y ya próximamente más! ¡Que estoy cansado! ¡Un saludo a todos y hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Baja!